¡Ay, qué rico el cafelito! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, encantadísimo de estar aquí otra vez de nuevo con vosotros. Soy Mario, ¿no os acordáis de mí? Soy Mario, de la red de Mario y... La subred de Mario, que he vuelto a reactivar ese canal. Pasaos por mis dos canales, que yo soy muy cansino haciendo vídeos. Esta vez este friki e informático estaba navegando por internet cuando de repente... ¡Noticias al baja, parece! Una noticia que trataba acerca del orgasmo masculino... La trasciende. Como el tema de esta semana es el orgasmo masculino, pues esta noticia me viene, vamos, al huevo o al testículo. ¿Cómo juego con las palabras? La noticia comenta 8 hechos acerca de los orgasmos masculinos que deberías saber. Pues nada, los voy a ir leyendo uno a uno a ver qué te parecen. Y los voy a ir interpretando a mi manera, porque claro... La eyaculación regular reduce los riesgos del cáncer. Esto es un dato que se dice en muchos telediarios y es que por lo visto, a ver cómo se llama. La American Urological Association sugiere que los hombres que tienen una mayor frecuencia de orgasmos... ...alrededor de 20 veces al mes. A ver si van a ser 20 veces al día, vamos, te quedas seco. Así. Reduce el riesgo del cáncer de próstata un 20%. Esto se debe a la liberación de hormonas como la oxitocina. Oxitocina a mí me suena a tocino. El tocino frito, qué rico. ¡Me pierde la boca! La eyaculación es muy rápida. Es más rápida que cualquier hombre corriendo. Sin el C al final, ¿eh? La velocidad media de la eyaculación masculina es de 28 millas por hora. Espérate, lo voy a convertir. Es que no utilizan medidas estándares, por favor. Más o menos 12,52 metros por segundo. Esa es la velocidad de la eyaculación. Capaz de sacar tu un ojo, menos mal que llevo gafas. Qué graciosos son estos anglosajones que la noticia está en inglés y la ha traducido por Google Translate. La estoy leyendo desde la traducción, que no es muy correcta que digamos, pero yo me entero. Eso es más rápido de lo que cualquier hombre puede correr. Usain Bolt, el velocista más rápido del mundo, estableció un récord mundial con 27,79 millas por hora. Eso es un poquito menos, a ver cuánto. 12,42 metros por segundo Usain Bolt. Y cualquier hombre disparando 12,50. Sintámonos más que Usain Bolt al eyacular. Los orgasmos son mejores durante el sexo. Pues esto es bastante interesante porque dicen que se duplica la potencia del orgasmo cuando mantenemos relaciones sexuales con otras personas. Ya sabemos que hay dos opciones, o en solitario o con otro. O con muchos. Lo que no sé si con varias personas se duplica así exponencial. El caso es que mantener una relación sexual con una pareja aumenta los niveles de prolactina un 400%. La prolactina, espérate, verás. Una hormona que induce el éxtasis. En pareja se goza más. Los hombres pueden fingir demasiado. Esto lo he dicho. Charlene me huele mal. Charlene. Es que vaya apellido se pone la gente, de verdad. No se pueden poner, yo que sé, un García o un Pérez. Charlene me huele... Charlene muelen hard. Porque muele muy duro. Que calor con la tontería. La Charlene esta dice que se enteró de que el 28% de... La Charlene esta dice que el 28% de los chicos había fingido un orgasmo durante las relaciones sexuales con una pareja. Estoy acalorado. Y dicen también que las razones eran porque iban borrachos como Cuba y tenían ganas de dormir. Entonces, bueno, vamos a fingir que llegamos al clima y nos vamos a dormir. Yo creo que todo el mundo miente aquí con los orgasmos. Unas veces se fingen, otras veces no. De verdad, qué malas personas son. Cuidado con el orgasmo seco. ¿Y qué es un orgasmo seco? Pues la tontería esta de que yo eyaculo para adentro. Es decir, que llegas al clímax y no eyaculas. No sale nada. Cuidado con eso porque es un problema médico. Aquí lo pone muy claro, muy bien traducido. El semen viaja a la vejiga en lugar de a través del cuerpo del pene durante el orgasmo. Cuidado con eso y hay que preguntar al médico de cabecera. Esto es un problema de los músculos de la vejiga. Así que vigilad esas cosas. Multiorgasmos masculinos. Esto es igual para los hombres y las mujeres. Todos somos multiorgásmicos. Lo que pasa que para nosotros nos lleva un poco más de tiempo, ¿sabes? Es que uno se tiene que recuperar. Más o menos la media de recuperación para volver a sentir un nuevo orgasmo y demás es 30 minutos. Pero esto ya depende de todo. De la genética, los niveles de testosterona. Digo yo que a lo mejor Julio Iglesias a los 5 minutos pues está otra vez listo. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Los mejores son los primeros. Y con esto me refiero a los espermatozoides. Y es que en una corrida, y no de toros precisamente, los primeros que salen al ruedo, ¿eh? Los espermatozoides toreros. Los primeros son los mejores. Los más altos, los más guapos. Yo qué sé, esto pone aquí en la noticia esta. Es que dice, los que son liberados en la primera ola, como una ola, son los que tienen mejor calidad y los que son más propensos, ahí dice, a fertilizar un huevo. Un óvulo, qué huevo, qué mal traducido está esto, Google Translator, de verdad. El orgasmo masculino cura el dolor de cabeza. Si sientes un dolor de cabeza ahí palpitante, que estás ahí, que tengo aquí en la motola, por favor, cómo me duele. No puedo. Una buena manera de calmártelo es teniendo un buen orgasmo. Porque por lo visto, un orgasmo inunda el cerebro con un tipo similar de endorfina que causa alta del corredor. Google, por favor, traduce bien. Yo lo que entiendo con esto es como cuando sales para allá a correr, que generas así endorfinas y te cura el dolor de cabeza. Pues ahora ya sabes que para evitar el dolor de cabeza, puedes salir a correr o correrte. Y ya está, estos son los ocho hechos que debes saber acerca del orgasmo masculino. ¿Qué tan parecido? Deja un comentario y cuéntamelo, ¿no? A mí y a toda la gente de la Trastienda, por favor, faltaría más. Y como siempre digo, por el momento, si te ha gustado este vídeo, puedes darle a me gusta y difundirlo por todas tus redes sociales. También te invito a que te suscribas a la Trastienda si aún no lo has hecho, ya que te dejo una vuelta por mis canales, la red de Mario y la subred de Mario. ¡Uno y dos! Y nada, pues yo me quedo aquí con mucho calor. Muchas gracias a toda la gente de la Trastienda por haber confiado otra vez en mí. Y poco más, yo me despido por hoy. ¡Hasta el próximo vídeo!